Aroma de gol para los verdes, tiro directo de Siloe, de Siloe Fundación Maldonado por el Montero. Y también aquí con nuestra flora y fauna de Siloe, que nos adorna pues el... El torneo de fútbol acá en Siloe. Vamos a encontrar los azules. Si lo ves Siloe en relación a los perros del Montero, el torneo va a ser el ritmo. Vamos a encontrar los perros del Montero, el torneo de Moltero. El torneo de Fútbol. El torneo de Fútbol. El torneo de Fútbol. ¡Gracias!